¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un poco el fundador y el ideólogo de este festival cortal, así es el señor Rodrigo Olmedo. Más conocido como Ronnie, no te voy a decir cómo te decimos después, detrás de cámara nosotros, pero bueno, un gusto tenerte Ronnie. Bueno, gracias por invitarme. En calidad de invitado hoy. Sí, sí, hoy es invitado. Bueno, muy bien, recién nada más hablaba con Fernando de la participación que ha sido todo esto. Ha sido, está pasando generalmente en todo, ¿no? Porque envasar algo, hacerlo de otra manera, genera más trabajo porque tenés que estar con un tiempo que muchas veces no es lo mismo que cuando venía cada uno de los realizadores y te decía, mire, este es mi cortometraje y se trata de tal cosa. Contame cómo se ha vivido esta undécima edición del festival. Y mira, casi como si fuera la primera porque no sabemos bien, o sea, las otras diez ediciones de Cortala se fueron en una sala de cine, entonces, en varias salas y de distinta manera, con los invitados, con los jurados dando vuelta, un poco lo de un festival de cine, creo que lo mejor que tiene es la interacción que haces con las demás personas de todo el mundo, de todo el país. Y entonces esto es como la primera vez que... Hacemos un festival la onceava vez, pero es como la primera vez porque no sabemos qué repercusión va a tener, no sabemos cómo va a funcionar el autocine. O sea, no sabemos la ciencia cierta, estamos trabajando y haciendo todo lo posible y todo lo que está a nuestro alcance para que explote y sea un éxito y virtualmente sea espectacular. Y en el autocine también durante los tres días, pero bueno, con expectativas así de nuevo, de novato. ¿Esto arrancó cuándo, Fernando? Uy, comenzamos a planificar esto con Ronnie, en rigor de verdad hace un par de años que venimos maquinando la idea de apoyar desde el municipio a una productora independiente, porque hay que decir eso, Árbol Negro que conduce y preside Ronnie es una productora independiente y nosotros hemos tenido como política estos últimos cinco años desde el municipio apoyar mucho a la autogestión de los artistas independientes. En este caso, hace unos años veníamos hablando con Ronnie de hacerlo al evento y bueno, hoy se dio, este año, hace tres meses comenzamos a trabajar con Ronnie puntualmente, ya que el COE nos habilitó el sistema de autocine que con mucho éxito hacemos acá en Yerabuena, de explotar esa actividad del autocine tan cuidada y tan responsable porque toda la gente llega en su auto, no se baja, todo el mismo domicilio, lo cual hace que sea una actividad muy sana, en darle de nuevo vida a este Cortala, hacerlo desde Yerabuena y lograr que desde México para abajo hayamos tenido más de 350 participantes, realmente una satisfacción que tan poco tiempo haya tenido tanta expectativa por parte de los realizadores audiovisuales de toda Latinoamérica y hay que decir que había gente de México, de Colombia, de Venezuela, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de Argentina, de toda por supuesto, de Tucumán, muchísimos participantes y hoy podemos decir con mucha satisfacción que el viernes damos apertura a esta onceava edición del Cortala. ¿Y cómo se va a hacer? O sea, ya terminó el tiempo de presentación, de eso hablamos, o sea, ya no hay forma de participar. Entonces, ¿ahora el jurado qué va a hacer? ¿Va a empezar a ver los cortos? Claro, el jurado ya está viendo cortometrajes, hay cinco competencias distintas, que está animación, que compiten entre sí, después está cortos de toda Latinoamérica, cortos de Argentina, cortos de la región NOA, que la competencia se llama Pachamama, y cortos de adolescentes de entre 12 y 18 años que hayan hecho trabajos. Todos esos se presentaron, todos tienen distintos jurados y distintos premios. Entonces, los jurados ya estamos en contacto con ellos, hay un jurado de primera categoría, hay gente de Brasil, de México, está Jorge Román, que es un actor que hizo el bonarense, bueno, el bonarense hizo la película de Monzón, hay muchos jurados, hay 16 jurados, está la directora del canal Pacapaca, Cielo Salviolo, bueno, hay obviamente gente de Tucumán que está involucrada en el cine, no me quiero olvidar de nadie, pero bueno, hay 16 en total, que algunos también representan a la escuela de cine, porque es verdad que necesitamos el apoyo de todos para que esto salga adelante, sobre todo en esta época de pandemia, y la escuela de cine está presente tanto en los premios como en los jurados, el Ente de Cultura de Tucumán, el Psicosur, que está a cargo de Mariano Fernández, también está a full apoyando, hay empresas privadas como Pinturería Silva, la marca John Fuss de Zapatillas, entonces estamos trabajando en conjunto todos para que esto salga adelante, y bueno, está saliendo muy bien por ahora. Las proyecciones presenciales se van a realizar de todos, de todos los cortos solamente los ganadores. No, 55 cortos quedaron en competencia. Se hace un filtro, esto uno ha ido aprendiendo con esto de hacerlo el trabajo, se hace un filtro de esos 350, ahí donde participa el jurado haciendo justamente ese filtro, eligiendo los 55 cortos finalistas, que se van a proyectar todo este día, viernes, sábado y domingo de este fin de semana, a partir de las 18 horas abrimos el predio de la Casa de la Cultura en Llerabuena, en Calle Grita 1851, y a partir de las 19 comienza la actividad propiamente con la gente que está presencial, y además con la posibilidad de que sea virtual a través del canal de YouTube de Cortala, y del Facebook de la Municipalidad, y que se pueda replicar a todos lados y a todo el mundo, por supuesto. Esto va a permitir que la gente que no pueda verlo presencialmente porque no pueda llegar por los horarios, pueda hacerlo a través de las redes sociales, y la actividad termina a las 22 horas para darle tiempo a la gente a que pueda volver a su domicilio tranquilamente. Bien, y a que él no pueda ir a través de los canales, Facebook o YouTube. Quiero hacer mención un poco también a lo que decía Ronnie, agradecerle profundamente, no tan solo a todo el municipio de Llerabuena, yo me pongo en la faceta de artista también de alguna manera, por la posibilidad, el intendente que nos ha dicho que sí, sino también al Ente de Cultura, a través del doctor Martín Ruiz Torres, de la Escuela de Cine, a los oficiantes privados que han participado, Psicosud, realmente para nosotros recibir el apoyo de ellos, no tan solo como oficiantes, y si no aportando económicamente, nos ha dado un aire para poder hacer la actividad. Para ustedes para realizarlo, pero vos sabés que Ronnie, yo mientras contaba sobre el tema de la Escuela de Cine, que gracias a Dios la tenemos en la provincia de Tucumán, también este festival permite a muchos creadores que por el tema de esta pandemia y demás, veían medio como que no iba a pasar nada, no se iba a poder hacer, o sea, del solo hecho de comenzar a crear un cortometraje y el poder participar, aunque sea, ganar, ojalá que sea algún representante también de Tucumán, después de ver proyectado ese laburo que ha realizado durante todo este tiempo. Claro, y vos sabés que encima, muy bien lo que decís, pero encima hay cortos que están realizados en pandemia, o sea, se hicieron este año y no hay, se hicieron como adentro de las casas, como obviamente cuidaron todos los protocolos, inclusive dentro de la historia, y se cuentan en pandemia y están buenísimos poder conocerlos. Bien, pero a ver, para el que no sabe, ustedes porque son apasionados de todo esto y demás, ¿qué es un cortometraje? Cuando la gente dice, vamos a ver un cortometraje, por ahí la palabra te lo va indicando, pero digo, las características principales que tiene este producto, Ronnie. El nombre se da por el metraje, la cantidad de metros que tiene la cinta de la cinta del rollo de 35 milímetros, ¿viste? Las películas, ¿viste? El Cinema Paradiso, ¿viste? El Cinema Paradiso que está en el rollo, bueno. Bueno, se llama cortometraje porque es corto, el metraje justamente, y es una historia corta. Después, digamos, la institucionalidad del nombre también es de un minuto a 30 minutos, es una película, es cortometraje. De 31 a 60 es medio metraje y de 60 en el arte son largometrajes, lo que conocemos como películas, digamos, lo llamamos todos como películas. Ahora, ¿cómo hacen? Yo me pregunto, ¿no? Porque por ahí uno ve que un largometraje ve toda una historia que se desarrolla en más de 60 minutos, pero ahora, ¿cómo eran los creadores, digo, para poner toda esa historia y tratar de achicarla y que entre en ese cortometraje? Y bueno, o sea, es como, bueno, toda una ciencia y todo, sí, por eso, mucha pasión, mucha ciencia, muchas ganas y idea. Trabajo creativo, trabajo en equipo. Para un invasente como yo me encantan los cortometrajes, yo como que arranque y termine ahí. Claro, ya, rápido, sí, eso está bueno. Eso es lo bueno porque te vas al autocine, o en tu casa, en dos horas o en una hora te ves cuatro o cinco historias, cuatro o cinco cortos y eso está bueno porque si el primero no te gusta tanto ya termina y empieza el segundo, pero está, esa es un poco la idea. Y para desarrollarlo, ¿se necesita mucho dinero o depende de la idea que tengan? De acuerdo a los recursos. Siempre se requiere de guita, pero también, bueno, dependiendo de los recursos que uno tiene, se pone creativo con lo que tiene también, ¿viste? Porque si no... Dentro de los rubros que había hay uno que es menor de 18 años para nuevos creadores y bueno, la mayoría que tenía muy buena aceptación es uno de los premios que se van a entregar. No, no, no. Ah, yo creía que ibas a hablar porque le iba a preguntar si es que pudieron pistear o ver algo. Yo no he visto nada, Ronnie ha visto todo lo corto. ¿Pero te gustó? ¿Te sorprendió? Sí, muy bueno. Muy bueno. Bueno, los chicos han trabajado con un celular, los menores de 18 años, hoy la tecnología le alcanza la mano, han explotado muchísimo eso. Y vos sabés que el Cortala es un festival que, bueno, es la onceava edición, hace 14 años que existe porque los tres años anteriores no lo hicimos y gracias ahora, con todo el apoyo que tenemos, sobre todo de Fernando de Cultura de Llero Buena, podemos hacerlo. Es un espacio súper importante, aunque no parezca o aunque no se lo conozca tanto, porque hay muchos... O sea, en Tucumán lo que más se hace con respecto al cine es el cortometraje, por tema dinero, por tema tiempo, por tema de que... Y hay muchos artistas, muchos cineastas, muchos sonidistas, mucha gente que trabaja en la industria esta, que trabaja en los cortometrajes y no tienen un espacio donde verlos. No tienen... Vos haces un corto, que es lo que me pasaba a mí cuando hace 15 años filmaba. Claro, no tenés dónde proyectarlo, no tenés dónde decir, che, ¿y dónde lo veo? Y no tenés un espacio físico porque no hay un lugar para el corto. Y entonces me pone a mí, en lo personal, muy contento por poder ser parte de este espacio que le damos a los artistas tucumanos, sobre todo, y a los de todo el mundo, para que puedan mostrar sus obras. Y de acá nacen talentos porque Bobby Toscano, que es el director del Moto Arrebatador y de Los Dueños, y Ezequiel Raduzki, y todos los cineastas que andan dando vueltas por ahí de los últimos 15 años, pasaron por Cortala. Bobby compitió en Cortala hace 12 años, no sé cuánto hace. No, así hace 12, 13 años compité con un corto, y todos los cineastas que están dando vueltas por el mundo tucumanos, pasaron por el festival, entonces, cuando eran más chicos, por supuesto, entonces está bueno porque es como el semillero. A vos que te gusta el folclore, no sé con qué compararlo con un festival de folclore. Osquín. Bueno, la mayoría de los artistas folclóricos que se son hoy famosos han salido en algún momento de algún festival pequeño, que le ha dado la posibilidad para estar en un festival más grande y así conocernos. Que exista es muy importante para mí y le agradezco a todo el mundo. La verdad que vos, en lo que tiene que ver con, vos sos productor cinematográfico, pero además productor estrella de Conocho Pigante, pero para ustedes, los que pueden hacer posible que se realice este festival, felicitarlos, es muy lindo. Vos sabés que en este tiempo de pandemia, nos tenemos que adecuar a todo, pero ha sido muy bueno volver a ser regre o retro y traer el autocine. O sea, no sé si... Sí, ha generado realmente un ruido muy importante. Para nosotros una satisfacción poder generar una actividad cultural apoyando a la movida independiente, en este caso, fomentando esto que dice Ronnie, la posibilidad de que los artistas puedan mostrar su arte en este momento en donde nadie puede mostrar nada. Nada. Generar la posibilidad de que haya un ingreso económico, porque hay premios que son importantes, hay hasta 50 mil pesos en premios. O sea, todo tiene una vueltita, y por tras de este autocine, del festival de cortometraje, estamos proyectando nuevas ideas y nuevos proyectos que van a venir de la mano de todo esto, ¿no? Bien, entonces nos vamos a sorprender cuando nos conozcamos todos estos cortometrajes. Nos esperamos a todos. Viernes, sábado y domingo, de 19 a 22 horas, en el premio de Yerabona, o simultáneamente en YouTube. Y puede votar el público también. Ah, ¿también? Así que puede... ¿Hasta cuándo puede votar? Hasta el otro domingo, que toda una semana tenés tiempo para votar al que más te guste, y hay premio en efectivo para el que gana. Ah, buenísimo. Bueno, muy bien. Felicidades para ambos y para toda la gente que integra Cortá. ¡Gracias!